A continuación, los canales de televisión agrupados en Anatel transmitirán la propaganda electoral correspondiente a la próxima elección presidencial. Yo les voy a contar por qué existe el grado 1, el 2 y el 3. Y es porque en Chile no se pueden decir las cosas claramente, siempre hay que disfrazarlas. A mí me gustaría un Chile donde se hablara de los besos, de las caricias, de hacer el amor. Yo voto por Arrate para que se digan las cosas como son. Lo posible y lo imposible son construcciones. Nosotros mismos inventamos los seres humanos lo que es posible y lo que es imposible. La manera de vivir no es natural ni es divina. Es una acumulación de voluntad humana que ha ido en una cierta dirección. Por eso puede cambiarse con voluntad humana. Para que eso ocurra, tenemos que creer en esas ideas. Y usted cree en esas ideas. En nuestras ideas, que son sus ideas, porque son el sentido común ciudadano. Es desear un Chile menos desigual, un Chile más libre, más solidario, un Chile más humano. ¿Acaso no quiere usted eso? Voto por Arrate porque mi hijo es maravilloso. Arrate. Arrate. Arrate, mi candidato. Arrate. ¡Arrate! ¡Arrate! ¡Poderoso! ¡Va a salir! Arrate me encanta. Yo no cambio mi voto. Porque él defiende a la clase trabajadora. Yo estoy embarazada. Este es mi primer hijo. Y yo estoy por la vida. Por eso voto por Arrate. Porque Arrate es vida. Tengo 32 años y en esta ocasión me inscribí en los registros electorales para votar motivada por Marco Enrique Jominami. La verdad es que después del debate, mi voto cambió. Y votaré por Arrate. Arrate por mí y por mi hija. Yo también voto por Arrate. Yo también voto por Arrate. Pero no por Arrate. Voto por su programa, por sus principios, por sus valores. Bueno, primero, es un honor estar con ustedes. Siendo joven, con tanta gente que sabe mucho y que les creo. Porque eso es lo más importante. Creerle a la persona por la cual uno vota. Y yo creo en Arrate porque yo era de las jóvenes que iba a anular. Hasta hace muy poco fui nulo. Siempre dije voy a anular. ¿Por qué? Porque estoy hasta el cuello con la conceptación. Porque los fachos, no pasa nada con los fachos. No creo en ellos. No quiero a mi país con fachos. Entonces, con los debates, yo me decidí por Arrate. ¿Y te presentaste a Adela? ¿De aquí? Ahora, cuando dijiste, yo soy Adela. Ah, no, no, dije. Entonces, dice. No, pues se me olvidó, ¿viste? Ya. Soy Adela Secal y soy actriz y estoy con Arrate. Esta es una vieja foto de mi padre. Mi padre nació en Valparaíso y cuando tenía 11 años ingresó a la Escuela Naval. A los 16 era guardia marina. En 1929. Fue oficial de marina. Se retiró de la marina. Luego regresó durante la Segunda Guerra Mundial cuando Chile le declaró la guerra al Japón. Y nos fuimos a vivir a Viña del Mar. Estoy hablando de los años 40. Mi padre era mazón, además de marino. Murió grado 33 de la mazonería. Él tenía ideas radicales. Pero murió como socialista porque firmó para inscribir al Partido Socialista cuando lo inscribimos en el servicio electoral junto a Clodomiro Almeida. Y de él aprendí que es indisoluble amar a Chile, amar a la patria, porque mi padre fue un patriota. No se ama a Chile si no se ama al pueblo de Chile. Y por eso estoy haciendo lo que estoy haciendo. Porque es una expresión de lo que mi padre me enseñó. Hola, soy Esther, la dueña de este lugar. Y voy a votar por Sebastián. Un, dos, tres. Olita, estamos listos. Jamón, queso té. Hola, soy la Pau. Soy mesora aquí. Y no le doy mi voto a nadie. Hola. Me llamo Antonio. Y me dicen Toño. Yo soy de la concertación. Y voy a votar por dos lados. Pao. Y Jack, por favor. Yo soy Max. Bueno, y... obvio. El meón. Hola. Yo soy Manuel. Soy de izquierda. Y voto por Arrat. Don Jorge Arrat. ¡Arrat! Marco por ti. Sigue el cambio. Marco por ti. Marco por ti. Es pesado lo que deseo. Lo que veo por lo que peleo. Hazlo por ti. Ahorreo tanto por mejorar. Quiero alguien en quien confiar. Hazlo por ti. Romano es la fecha. Ahora es el futuro. Marco por ti. Marco por ti. Hazlo por ti. Hazlo por mí. Estas son manos de trabajadores y trabajadoras chilenos. Tus manos también deberían estar aquí. Estas son caras de trabajadores chilenos. Y por supuesto te estoy considerando a ti. Porque lo que quiero es darle las gracias. Aplaudir lo bien que lo han hecho. El Chile que hemos construido. Nadie les da las gracias. Siempre el mensaje es... Cuiden la peguita. Aprétense el cinturón. Mejor aguanta. La realidad es distinta. La gente de trabajo ha hecho este Chile. Generando su riqueza. Riqueza que siempre es producida por ustedes. Los trabajadores. Yo empiezo por darte las gracias y felicitarte. Y te doy una seguridad. Con dedicación. Con pasión. Obsesivamente. Lucharé por una distribución más justa para ti, trabajador chileno. Para que participes mejor de la riqueza que produces. Esta propuesta es condición fundamental para alcanzar el desarrollo. Y una mayor competitividad de Chile. Tu trabajo no tiene la retribución de tu esfuerzo. Yo me comprometo contigo para cambiar esa situación. Yo marco por ti. Prueba 335. Hola. Hola. ¿Le dolió? Mucho. Marco es de verdad. Marco es sensible. Yo vivo con mi mamá y mi papá vive solo. Yo soy hijo único y a veces me gustaría tener un hermanito y a veces no. Mi tata me cuida durante todo el día. Los chicos que tienen a los dos papás a veces me molestan. Pero no saben que mi mamá es una super mamá. Mi familia es bacán porque siempre me cuida. Con Marco también formamos una familia distinta. Yo tenía una hija antes de conocerlo. Ahora tenemos a la Manuelita. Somos cuatro y somos una familia maravillosa. Representamos de alguna manera a este nuevo Chile. Lo que nos importa es la calidad de la familia, no su forma. Y tú, gatito, ¿por quién botas? ¡Guau! Prueba trescientos treinta y seis. Hola. Hola. Marco, aprende. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Aquí es lo que faltaba, energía. Esto es lo que falta, energía. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Marco por ti, Marco por ti Chile tiene que cambiar Porque la gente en todo Chile Y la paz contigo va a dar Marco por ti, Marco por ti Chile tiene que cambiar, porque la gente en todo Chile, un gran paso contigo va a dar. Marco por ti, Marco por ti, Chile tiene que cambiar, porque la gente en todo Chile, un gran paso contigo va a dar. Marco por ti, Marco por ti, Chile tiene que cambiar, porque la gente en todo Chile, un gran paso contigo va a dar. Marco Botín, Marco Botín, Chile tiene que cantar Porque la gente en todo Chile, un marzo contigo mal Marco Botín, Marco Botín, Chile tiene que cantar Porque la gente en todo Chile, un marzo contigo mal Marco por ti, Marco por ti Chile tiene que cambiar Porque la gente dentro de Chile No paso contigo a dar Marco por ti, sigue el cambio Un chile así Mirando al cielo Un chile así Se va a iluminar Un chile así Creciendo fuerte Comienza a despertar Un chile así Un chile así Por tu mañana Se levantará Un chile así Mirando al cielo Un chile así Como va a quedar un chile Un chile así Mirando al cielo Así queremos irle Así queremos irle En Huilliche Tantauco significa el lugar donde convergen y donde se encuentran las aulas Y hoy día también convergen las ideas y las voluntades No podemos seguir haciendo política con el espejo retrovisor Tratando de arreglar lo que hemos hecho mal Tenemos que mirar por el parabrisas hacia adelante No nos preguntaste si pertenecía a algún partido político Si fuéramos todos iguales Este mundo sería una lata de comienzo a fin Yo vengo de la izquierda Voté siempre por la dos estación La diferencia Genera conflicto Pero si uno la maneja bien Genera creatividad Impulso Fuerza Energía Durante más de dos años Más de mil doscientos profesionales Agrupados en treinta y siete grupos de trabajo Pensando Chile en el momento tiene una oportunidad inmejorable de progreso Pero si seguimos haciendo lo mismo que hemos hecho en los últimos 20 años Vamos a seguir cosechando los mismos resultados ¿Qué pasó con la promesa de llegar a Bicentenario como un país desarrollado y sin pobreza? Hay más de dos millones de pobres Esa es una herida abierta en la sociedad chilena Tenemos que despertar A nadie le pediremos su carnet de militantes Haremos un gobierno de unidad nacional Vamos a hacer el gobierno de las personas más vulnerables democraticiones de la clase media Vamos a hacer el gobierno de las pymes Preparémonos para que este desafío más grande de nuestras vidas Hombrar Cambio, futuro y esperanza muchas gracias por estar aquí esta es la fiesta de la democracia algunos dicen que los héroes ya no existen y yo les digo están equivocados yo los he visto con mis propios ojos en esos millones y millones de hombres y mujeres anónimas que a pesar de todas las dificultades nunca han dejado de luchar veo en el horizonte un chile más justo un chile más alegre veo un país en que la alegría nunca se va a jubilar nuestra tarea es mucho más grande y mucho más noble que derrotar a la concertación vamos a ganarle la batalla a la delincuencia vamos a recuperar la capacidad de crecer y de crear trabajo para todos los chilenos quiero agradecerle a todos ustedes y en los rostros de cada uno de los que están hoy día en esta arena a esos millones y millones de chilenas que mi recorrido por chile nos han dado su cariño nos han dado su entusiasmo con una sonrisa con una palabra con un gesto a veces con una señal por una vida mejor por una vida más plena por una vida más feliz le quiero pedir a dios le quiero pedir a dios que nos dé a todos y también a mí la sabiduría la prudencia el coraje para liderar a nuestro país como ustedes se lo merecen como chile se lo merecen aquí están las causas y los sueños que mueven a chile día a día vean esta historia hola hija este vídeo lo voy a hacer para ti para cuando tú estés grande para que conozcas la historia de tu nacimiento y que como llegaste a mi vida que cambió todo por hacer quedé embarazada cuando tenía 17 años estaba en el colegio estudié todo el primer semestre pero tú naciste en primavera es súper linda sanita pero tu mamá se enferma me dio una endometritis y por esa razón estuve un mes en el hospital por fin salí del hospital y ahí el objetivo era terminar bien el colegio y ahí fue donde vino la decepción todo mi esfuerzo mi trabajo no me lo recibiera entonces perdí el año y quedaba repitiendo me sentí derrotada pero lo bueno es que mi mamá conoció a ángela que justo era una abogada por el derecho de los estudiantes y ahí empezó toda la aventura te acuerdas cuando empezamos a ir a los lugares la cámara diputada en el ministerio teníamos que averiguar con el portero para ver cuándo estaba el ministro y agarrarlo en la puerta te acuerdas de tomarlo del brazo ya te acuerdas que lo tomé del brazo un año de lucha todos los días todas las semanas tú servías para reflejar una realidad que la norma que había era insuficiente entonces por eso es muy importante que se haya visitado el reglamento de las escolares embarazadas y tú en esa lucha fuiste es clave te ayudamos a todo el país y te ayudamos a ti también yo soñaba con graduarme y cuando lo logré fue demasiado feliz se acuerda de la grabación si me acuerdo de la grabación igual llevamos a la llan y vos que no nos dejaron entrar con las niñas dije no no puede estar la abuelita y mi hija fue de mi graduación y te tomé en brazos y pasé todas las barreras todavía tengo el recuerdo de ti aplaudiendo a los dos años por ahí está en tu asiento no fue fue genial se logró el objetivo y terminé la especialidad que son las ventas y publicidad y me siento orgullosa de tenerte o sea la suerte existe pero existe para la gente que tiene coraje, que tiene garra, que tiene fuerza sin sacrificio no hay recompensa este es Chile 16 millones de voces 200 años de historia avancemos juntos vamos a vivir mejor 3 presidente vamos a seguir creciendo vamos a vivir mejor vamos a vivir mejor hoy pienso en todo lo que hemos construido construido hasta acá fue en estos años así que aprendí que puedo avanzar y al mirar y al mirar lo pasado vamos a vivir mejor la clase media ha progresado pero lo alcanzado con tanto esfuerzo se puede perder por una enfermedad, la cesantía o una crisis económica esto lo vamos a corregir la presidenta bachelet creó la red de protección social ahora la haremos llegar a la clase media vamos a crear un seguro estatal para la vivienda y la educación superior vamos a proteger al consumidor frente a los abusos y vamos a dar un fuerte apoyo a las pymes y vamos a dar un fuerte apoyo a las pymes para que no sean aplastadas por las grandes empresas con un Chile que protege a la clase media vamos a vivir mejor ¿por qué yo debería votar por usted y no por un mirar? porque soy más buen mozo ¿sabes por qué? porque para gobernar se necesita en equipo y tú tienes que tener el parlamentario y tienes que tener organización social y tienes que tener alcalde y tienes que tener concejales y eso no se hace en la noche o en la mañana los canales de televisión agrupados en Anatel han transmitido esta propaganda electoral según las normas acordadas con el Consejo Nacional de Televisión